Buenas tardes, estoy en la tienda de Burlington, voy directito al departamento de Clarence, vine a buscar un vestido para mi niña ya que se va a graduar y voy a empezar primero por el departamento de Clarence que está aquí y de aquí, si no encuentro lo que quiero, me voy a buscar a precios regulares pero espero encontrar aquí lo que necesito, estoy buscando un vestido para su graduación y empezamos miren, encontré un marinerito, uno con azul y blanco y les voy a mostrar que cuesta, está bonito pero no es lo que yo quiero esto es una oferta, cuesta $10.99, $11 más Texas, costaba $20 y encontré este que le puede quedar a mi hija la mayor, está bonito, me gusta el bordado, lo que tiene aquí pero, ah, no le va a quedar, aquí está el precio, precio regular, no le va a quedar esto aquí encontré uno, es un azul verde, el que le llaman azul, verde agua, algo así está bonito y cuesta solamente, hay piedritas ahí ok, acabo de encontrar otro, este sí le queda a mi hija y miren, qué hermoso vestido, está largo y está precioso esto es Shakira o Lentejuela, ¿cómo le llaman? cuesta $30 dólares aquí encontré otro en color crema o beige aquí está, está precioso, es como esta tela calada, está bonito y su precio es de $19.99 después de $26.99 está bonito, trae un chalequito, está bonito ok, encontré este otro pero realmente no me gustó mucho y ya tiene un defecto y ese sí se le nota mucho ese defecto y no me gusta la parte de abajo que termina en pico y luego el otro más grande, este no me gustó este probablemente sí le quedara pero no me gusta el diseño, ahí está ok, encontré este otro pero no me gusta esta parte de aquí qué forma está, esto no me gusta está preciosísimo, este está bello, hermoso pero abajo trae esta Lentejuela Shakira y no recuerdo eso y eso hace que pique está muy bonito y su precio está bien pero no, no, no es lo que busco encontré uno más está muy bonito pero la talla no es tampoco creo que está bonito y barato este sí es con las 3B pero no es la talla de ella está bonito, muy bonito este este está precioso pero no me gusta el precio y este está a precio regular entre las ropa de ofertas este sí con las 3B y es una buena marca es bonito está bonito son moños en los hombros cuello cuadrado y está con este tul que tiene allí y su precio sí está bien me gusta se lo llevaré para probarlo este otro qué belleza para una niña como de 2 añitos 3 añitos miren qué cosa tan preciosa es un vestido con manguitas y su chaleco abrigo qué bonito el precio no me gusta mucho ok pues ya terminé de ver los vestidos de oferta ahora vengo a los de regular no encuentro más que uno este me gusta está con las 3B bonito y barato este sí y me gusta está precioso este sí me gusta mucho está muy bonito ok empezamos con los vestidos hay mucha luz aquí sorry mucha luz que hace ver los colores así como ay con mucha luz voy a ponerlo así ahí está ese otro ay ese de perlitas qué cosa tan hermosa miren qué cosa tan bonita hay mucha luz no me gusta esa luz tremenda que hay aquí a ver si se alcanza a ver no sé por qué está así la luz pero este cuesta talla 10 no le va a quedar ay qué feo se ve bueno ahí está por si alcanza a ver cuesta 26.99 está carito este otro lila ese otro oh ya sé me tengo que voltear aquí está este ay este está bonito no me gusta eso donde acaba como más corto este otro que tampoco me gusta como acaban este está bonito pero 25 ahí está ese otro de arriba y este este que está bonito también ahí está ahí está ese otro hay muchos vestidos bonito pero precio regular ok pues les muestro ese es un vestido no te muevas tanto mamá este es un vestido no no mucho arriba este está precioso está bonito pero no me convence ok a ver déjame ver cuál es ahí está está bien no está tan caro su precio regular ok seguimos con el siguiente ok este es el siguiente me gusta cómo se luce yo se lo pondría con una blusita abajo con manguitas o un chalequito para que le cubra un poquito y este es otro sí me gusta cómo se ve ese está bonito pues este no le quedó se ve chistosa no 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 eso está allá este está bonito está bonito muy bonito pero le queda un poco grande de las mangas no me de las de aquí del del ahí del brazo no me gusta está bonito pero no se me hace como por una clausura ok este está precioso está muy bonito pero como para otro tipo de ocasión está bonito no es muy caro bueno un poco 21 21.99 más taxes está bonito pero no me convence ok ese es el otro está precioso este vestido muy bonito precioso este sí me gusta todo me gusta de este a ver lo más seguro que sí este sí cuesta como 30 dólares 26.99 está bonito este me encanta estas son piedritas muy bonito precioso a ver volteate mamá modelame chiquita hermosa ahí está ese está bonito y si se presta para esa ocasión precioso ay que hermoso maybe ese ok aquí está este no me gusta nada como se le mira no me gusta está bonito pero no me gusta está bonito tiene una rosa aquí estos detalles yo se los puedo poner a muchos vestidos cuesta 25 no se me hace muy sencillo para su precio está bonito pero no me convence bonito ok está este otro es un rosa palo pero no me gusta mucho no me gusta mucho trae una cintita atrás a ver mami allí y no me y no me agrada del todo no para su precio tampoco ok está este está muy bonito a mí lo que no me gustan esos vestidos que vengan cortos de adelante y largos de atrás no sé no me convencen pero está bonito este está ya 7 21 dólares 21.99 está bonito pero trae las cintas muy cortas también las de atrás para hacerle el moño ok este luce así no me gusta mucho está muy bonito lo de enfrente el bordado pero no me gusta cómo se le ve ahí está no me gusta está bonito pero no me convence es talla 7 8 talla 8 y cuesta 15 está bien del precio ok este vestido no está mal hecho muy bonito el diseño precioso el color pero está mal hecho queda muy hasta abajo las mangas está bonito pero no no está bien una cosa asegúrense de cuando compren a sus niñas vestidos que de este tipo que no les pique pobrecitas ellas les pica ella ya me está diciendo que le pica entonces para eso se recomienda ponerles una blusita abajo para que no les pique y no está mal hecho bonito pero no ok pues me despido y esta ropita es la que está usando por ahora mi niña colores alegres por esta temporada así que me despido un consejito cuando vayan de compras a traerle alguna ropita a sus niñas siempre siempre tómense ese poquito de tiempo para medirles la ropa ya que muchas veces no es como creemos como los vemos se ven tan preciosos pero cuando ya se los ponemos para la ocasión o no les queda de la manga o queda muy corto o muy largo o ancho algún defecto entonces arruinamos todo porque estamos confiando en que le va a quedar muy bonito siempre es mejor ir y pues medírselos bueno hasta la próxima regálame un like si te gustó este video suscríbete si aún no estás suscrita y que Dios te bendiga bye bye y que Dios te bendiga Gracias.